Vale, eso me gusta, pero está un poco lejos. Y tengo que recetar al Jinjo. Clanker tiene aire fresco. Encontrarás tu premio en el... sí, en mi espalda. Ah, no sé por qué, pero aquí abajo parece que me baja más rápido. ¿Cómo puedo esquivar todas las notas musicales? Bien, una. Jinjo, ahora voy. No tengas... no tengas... prisa. Vamos a ver, nota musical, estate quieta. Así mejor. Madre mía, conseguir 100 en esta partida va a ser interesante. A la par que... no, nada en absoluto. ¿Dónde está el... cómo te llames, el de las burbujas? Ven aquí, no corras. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Burbuja, ¿sabes posible? Uf, no me lo puedo creer. Dios, dos burbujas, esto y que lo tiro. Y vaya, explota. Voy a coger un par más solo para asegurarme. Quiero tener todo el oxígeno. La cámara pasa de mí también. Vamos. Ah, es que le den. Dios, no debería... A ver, Jinjo, no exijas. Dios santo. Notas musicales. ¡Oh, frena! Esto es incontrolable. A ver. Apatica. Que Kazui se emociona. Mira, los gpc que han llegado y no han llegado. Voy a morir otra vez. Pero ¿por qué baja tan rápido? Mejor era que el oxígeno tecno bajaba tan rápido. Vamos, burbuja. Mira, y justo baja. No me lo puedo creer la suerte que estoy teniendo. Tira, 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 tira. Tira ahí. Tira otra más. Tira otra más. Quiero tenerlo más que al tope. Quiero tener extra de oxígeno. Vale. Vamos a ver si... No sé cuántas notas pueden quedar aquí abajo, pero no pueden ser muchas. Tú, Jinjo. Ah, que te follen. Paso de ti. Creo que estas son todas las notas. O eso, espero. Vale. Espero, por Dios, que sean... Voy a dar una vuelta de reconocimiento. Solo por si acaso. Vale, son todas las notas. Me voy para no volver nunca aquí abajo. Hay que ser cabrón. Voy a poner ahí seis o siete notas musicales. Vale, fuera. Vale, bien. Se calma la música. Vamos a recoger nuestro premio. Algún día. Sube. Gracias. Esto... ¿Tú no eres metálico? ¿Cómo tienes ahí una parte rota que le sale en las entrañas? Eso no es posible. La resolución muy bien retoca a Microsoft. Ah, ahí puedo llegar a la vida ahora. ¡Qué bien! Percepción de profundidad. ¿Qué es eso? Coge la... Vale. Ah, puede ser que... A ver, he cogido en este nivel dos... Dos notas musicales. O sea, notas musicales. Dos... ¿Es óxido? ¿Eso es una textura de óxido? Sí, eso es rojo y parece... Carne. A ser que sea un pez recubierto de... De metal. Oye. Te han intentado enlatar y no sabían cómo... Oh, Dios santo. Se pone bisco para mirarme. Míralo. Hola. Se pone biscocho. Tasiye... Vale. Creo... Algo me dice que me tengo que meter aquí dentro, ¿no? Vamos para allá. A ver. Ah, lo de la Xbox... Uh. Esto es gratis. Lo del Xbox One va a ser divertidísimo. Le he sacado los ojos a Gruntilda en el mundo exterior. Voy a ver qué hay por aquí. Espero que no sea la salida de emergencia. Es una salida. No me he metido al pez. ¿Dónde demonios me he metido? A ver. No me gustáis. Moriros un poco. No... Vale. No lo necesito. Lo del Xbox One es interesante. Dios. Me gustaría coger alguna de las cosas de vida que soltáis. Antes de que rodaran. Vale. Voy a bucear a por ellas. Me ponen música de tensión por bucear aquí abajo. Es una guarrada. Lo del Xbox One. Además... Bueno. Es que... Es que... Es que tiene... Tiene pelotas todo lo del Xbox One. Primero. ¿Por qué coño lo llamas Xbox One? Para aumentar la confusión. Es que es como... Ah, voy a comprarme el Xbox One. ¿Cuál? ¿La vieja o la nueva? Bueno. En español no tiene tanto... Uh. Quiero eso. Quiero eso. Quiero eso. ¿Cómo se hacía el salto? Uh. Más mierda. Eso tiene que tener algún truco. El cual... A lo mejor la habilidad nueva que me dan me serviría para llegar hasta ahí. O puedo abrirle la boca al... Al pez de alguna forma para que me dé el Lukan Bonkan este. El Waninal es una gilipolle. De que... Es que se llama Waninal. Es una tontería como una casa. No me gustan los tentáculos estos. Vale. Bien. Uf. Aire. Pero... La conferencia fue una mierda. O sea, me... Vi la conferencia por curiosidad. Pero fue una castaña pilonga. A ver. Esa nota musical me interesa. Pero aquí con el agua no voy a poder llegar. Ah. Voy a hacer esto. Y no mostraron un puñetero juego. No mostraron imágenes de ningún juego. Cero. Solo mostraron... Animaciones por ordenador. Que pueden ser del juego o no. Si... Ah. Si es posible. Deslizamiento. No voy a completar esto, ¿verdad? No me va a dar tiempo. No mostraron ningún juego. Lo de... Por ejemplo, lo del Forza. Si me pones... La animación que mostraron del Forza... ¿Cuál fue el último? El 4. Con el 5. No las distingo. Son animaciones hechas por ordenador. Eso está hecho en la engine. Si quieres te lo crees. Si no... Anda. ¿Lo he conseguido? Si no, no. Pero lo importante no es lo que dijeron. Si no, lo que no dijeron. Que no dijeron lo de... Lo de los juegos de segunda mano. Lo de la protección de los juegos de segunda mano. Y luego empezaron a salir noticias de que es que los juegos se te iban a quedar con la cuenta. O sea, iban a quedarse enlazados a la cuenta. Y cosas así. Que si no tenías que... Si no, tenías que volver a pagar el precio del jugo entero. Y un montón de poeces. Vale, por ahí es para salir. Pero si vuelo por aquí... Uh, ahí hay una pieza. ¿Qué tal? Ah, no hace falta que gastara... No voy a gastarlo de volar. Por aquí hay cosas. Vida no me hace falta. No voy... A ver, voy a coger la pieza lo primero. Voy a coger la pieza lo primero. ¿Algún día? Ahora ya verás como no puedo llegar aquí y tengo que volar. ¿O sea posible? No sea verdad. Ah, gracias. Excelente, tres. Tres de diez, madre mía. Me voy a tirar aquí un rato. Cada vez los niveles van siendo más grandes. Vamos a ver qué hay por ahí abajo. Cógelo, cógelo. Gracias. Sin segunda mano, sin incompatibilidad. ¿Y habéis visto? Ah, no. Y siempre el Kinect conectado. Que ya verás tú a quién coño le importa el Kinect. Oh, no. A lo mejor no tiene que haber salido por aquí. Ah, he salido por las camas. ¿Puedo volver a entrar? Por las... Ah, por el... ¿Te has echado un poco alto? ¿Cómo que un poco alto? ¿Cómo que un poco alto? ¿Qué aparece demasiado arriba? Hombre, no sé. Pero con la interfaz no parece molestar. Es que lo prefiero poner aquí a este lado, junto con la cámara, para que no abulte tanto. Uh, hay un Jinjo. Uh, hay un Jinjo. Jinjo, ven aquí. Ah, el tentáculo ese me está mirando mal. Si solo pudiera... No entiendo los service pack, pero... No entiendo los service pack, pero... Creo que no hay ninguna salida más por aquí, ¿no? Bueno, voy a volar. A ver si... A ver qué pasa por ahí arriba. ¿Qué pasa por ahí? Eh... Salta, Banjo. Gracias. Creo que estoy spameando aquí para la... ¿Qué hay? Hola. ¿Qué se supone que hay aquí? ¿Por qué estoy aquí arriba? Este agujero estará para algo, digo yo. No solo para que yo gaste aquí plumas como un tonto. Ah, pues nada, que le den. Eh, sí, eso. Salerán noticias luego, después de la conferencia, que no dijeron en la conferencia. De que había que conectarse cada 24 horas obligatoriamente. Lo de que los juegos se quedan en tu cuenta. Que si le dejas el juego a alguien o algo así, tiene que pagar... Eso no es seguro. Pero hay gente que dice que es el precio entero del juego. Y otros que va a ser una tarifa que todavía no han dicho el precio que va a ser. Pero vamos, que es exagerado. Es... Es... Es una cosa que no... Tienen que poder hacer. Ahora. Me gustaría mucho que abrias la boca. Uh, ¿tienes un diente de oro? ¿Cómo puedes ser tan gasta, cabrón? A ver, dámelo. ¿Puedo quitarle el diente? ¿Qué puedo quitarle el diente? Ah, qué lastimo. Tiene dos dientes de oro. No, probablemente hayan cogido la textura y la hayan... La hayan... Fotocopiado. La hayan invertido. No. La hayan hecho copipaste. Y bien, ahora. Vale, voy a por la vida esa. Si es un poco... Es un poco gicho el pez. Un poquito. Con el diente de oro. Le falta el sombrero de padrino. Por aquí no he oído todavía que yo recuerde. Así que... Vamos a golinme... ¿Para qué está esto? ¿Para qué me sirve esto? ¿A ver aquí? ¡Ajá! Puede ser. Y eso parece que me puedo agarrar. Vale, a ver, explorando. Por ahí también se tiene que poder ir. Probablemente con el salto. Ah, y tengo... Es verdad, creo que me he dejado... Me he dejado algo por hacer en el pez. Voy a mirar el pez otra vez. Bueno, tiburón. Cosas que siempre hay... Siempre ha habido clases. Ah, car... ¡Uh! Eso no tiene buena... ¿Por qué hay sierras dentro? Esto ya le he dado, ¿verdad? Vale, a ver. Eso no tiene buena pinta. Vamos a esquivar. Uh... Espérate un momento. Corriendo. ¡Toma! ¡Ciegas! ¡Madre mía! ¡Hala! ¡Vámonos! Bueno, espérate. A ver dónde llega esto. ¡Ah! ¿Otra vez aquí? ¡Ah, mierda! Y bueno, por ahí arriba hemos quedado que no había absolutamente nada. Pero hay un hueco ahí que no he visto antes. Voy a ir para allá. El pez este tiene muchos secretos. Me gusta saber para qué sirven las plumas doras. ¡Ah, venga, hombre! Esto ya no vale. Bottles. ¿Qué hay de tu vida? ¿Qué haces en el pez? Vale, este movimiento utiliza las plumas del pollo para hacer un escudo. ¿Vale? Me hace invulner... ¡Ah! Vale, es el de invulnerabilidad. Eso. ¡Sí! Dale al stick derecho y pulsa... Creo que es R3. Requiere... Vale, esto requiere las plumas doradas y solamente puedes llevar 10 de ellas. Toma. Toma estas 5. Si ya tengo 10. Sí, sí. Me has dado nada. Has aprendido todos mis momentos en este mundo. Perfecto. Vale. ¿Es así? No. ¿Así? ¿Así? Ahora. Bueno, es mantener el gatillo pulsado y darle alguna dirección en la... ¡Uh! Gratis. ¡Hostia, espérate! Sonaba la música del juego. Es. Gatillo y luego al stick derecho a cualquier dirección. Vale, no. ¿Cómo lo he hecho antes? Todos los locos. No, ahora sí. Solo cuando le apetece. Me ha malo la música. Ah, gasta por tiempo. Esperaba que gastara por impacto. Bueno, por ahí no voy a intentar pasar sin... No voy a... No hace falta que pase otra vez, de todas formas. Esperaba que gastase por impacto, nada más que por ir por la partida super feliz con la música. Vale, ahora he gastado unas cuentas. Voy a coger más. Aunque sabiendo que aquí tenía... Sabiendo que aquí tenía esto... Lo de recuperarse la vida, casi podía haber dejado que me pegaran. Lo podía recuperar aquí. Si va mal el live stream, me parece que yo no voy a poder hacer nada. Lo siento mucho. Es que por... Es que no... Es que no quiero bajar la calidad, ya digo. El live stream, porque si no luego se va a ver fatal. 1080 es lo que pide. Tú no vas a respawnear, ¿verdad? No. Vale. Lo que tiene este juego que me encanta es que recuerda a lo que has matado y a lo que no has matado. Y las cosas que hay en el suelo y todo eso. ¿Se ha caído o no? ¿Por qué te caes? ¿Cómo que el juego no se ve? El juego sí se ve, pero cuando estaba... No se mueve la imagen. ¿Me va a pasar a mí todo hoy? ¿O cómo va? Decirme si se mueve o no. ¿Te mueves? ¿Te mueves? ¿Se está moviendo? ¿Se mueve? ¿Veis que se mueve? ¿No soy yo? ¿No estoy loco? Bien. Menos mal. Pues eso. Se ha perdido un cacho en el que he saltado para allá y me he caído como un estúpido. Así que debería volver a subir para arriba. A ver, pez. Deja de moverte tanto. Sé que estás ansioso porque te he liberado. Bueno, te he liberado. La cadena la he aflojado un poco. Mucha libertad no le hemos dado. ¿Sea posible? Asoma. Asoma la aleta. Vale. Y bien. Vale, a ver. Ah, eso se ha caído para abajo. Esa otra plataforma. Pero no parece que haya nada más después. ¿Qué cabrón? Con el efecto de cámara que no te dejan cambiar. Parece como que eso estuviera bien puesto, pero no. ¿Te ha dicho que tenía algo en el diente? ¿Me ha dicho que tenía algo en el diente? Pero si antes se lo he intentado quitar y no he podido. A no ser que haya otra forma. Voy a intentar subir por el otro lado primero, que estoy seguro de que se puede. Vale, efectivamente. Ahora intentaré mirar lo del diente, pero no sé cómo. Creo que hay un... Creo que hay un yinjo. He oído un silbío. ¡Ajá! Puto yinjo. No, 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 no. No quiero eso. No, no. ¿Será posible? Bueno, no estoy muy lejos. Voy a intentarlo otra vez. No hay forma... Quiero conseguir las 100 notas musicales, pero consiguen esquivarme todas las veces. Las partes de plataformeo más o menos las hago bien, pero luego coger los puñeteros... Las puñeteras notas... No sabía que se podía dar la vuelta entera. No lo consigo hacer. ¡A ver! ¡Por el medio! ¡Ay, huevos! ¡Venga! Así mejor. Y he conseguido saltarme dos. ¡No! ¡Pero no te escurras! Madre mía. Me han puesto físicas... Físicas de... De nieve aquí, en... En las plataformas normalitas. Y no me las espero. Increíble. Salta bien. Eso es. Quiero coger... ¡Lo de correr! Voy a probar. ¡Oh! Es verdad. Vale, 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 vale. Así mejor. Debería utilizarlo en todo momento. No sé por qué no lo utilizo en todo momento. No hay ninguna desventaja de utilizarlo en todo momento. ¡Qué cabrones! Que bien escondido esta vez. Me falta una en esta partida. A ver. Aquí probablemente la mitad esté tapado por la cámara. Pero... Eh... En esta partida, ¿qué tengo? 86 notas. Que está bastante bien. 5... 5 nada más de las 10. Y un... Y una de estas. Vale. Me falta otra... Me falta otra pieza de... De vida.